Hola, yo soy Eddie Andreas de la Bass Video Academia. Tal vez al ver esta introducción te habrías preguntado ¿qué fue esto? Realmente lo que quiero mostrar en este video es cómo cambiar la posición de la mano, de la mano izquierda en el diapasón, sin que se escuche, sin interrumpir la nota. Y antes de continuar, si eres nuevo aquí, suscríbete a mi canal. No te olvides de activar la campanita para siempre recibir las notificaciones porque estoy subiendo videos con frecuencia. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Cambiar la posición mientras sostenemos la nota. Voy a usar el ejemplo del video anterior, también te dejo aquí el link por si no has visto el video anterior. Y en el video anterior estaba mirando cómo tocar en el mismo traste las notas, pero cambiando a la siguiente cuerda en el mismo traste. Y habíamos visto que se puede hacer esto con un solo dedo o usando varios dedos en el mismo traste. Pero ahora resulta a veces mi toma de sorpresa, un cambio de estos y mi mano no está preparada para esto, como en este caso que uso varios dedos en el mismo traste. Si no estoy preparado porque estoy empezando con el primer dedo, pero quiero evitar esto de tener que hacerlo todo con un solo dedo y prefiero hacerlo con dos dedos distintos. Entonces puedo pasar, estoy digitando la primera nota, aquí el si bemol con el primer dedo, pero prefiero tener el segundo dedo aquí para usar el primer dedo ya para otra nota. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar rápidamente y sin levantar el dedo, los dedos de la cuerda, sosteniendo la misma nota y sin que se escuche. Ahora lo mismo para la siguiente cuerda. Sin que se escuche, hago el cambio de un dedo a otro para tener el dedo listo para la siguiente nota que quiero tocar. Lo mismo para devolverme aquí en el quinto traste. Ahora puedo digitar cómodamente con el mini que aquí la nota la en el quinto traste de la cuerda de mí, pero para tocar la siguiente cuerda yo prefiero usar ahora el tercer dedo. O sea, toco el A y hago el cambio del tercer dedo sin que se escuche. Ahora tengo el cuarto dedo nuevamente disponible para la siguiente nota. Hago lo mismo, reemplazo el cuarto dedo por el tercero. Ahora lo mismo. Entonces así. Así puedo usar este truco para corregir la posición durante de sostener una nota. Vamos a escucharlo con la pista. Como siempre, esta pista y también la partitura y la tablatura, todo eso lo puedes descargar gratuitamente desde mi página web. El link está debajo del video, pero escuchémoslo aquí con la pista. Ok, pero este ejemplo fue un poco ficticio. Porque realmente habría mejores formas y formas más fáciles para tocar lo que estaba haciendo aquí, como vimos en el anterior video. Pero a veces sí hay figuras que debíamos tocar en el bajo donde se requiere un cambio de posición y no sabemos con qué dedo hacerlo. Por ejemplo, por ejemplo, aquí tengo el segundo ejemplo y esto inicia en la nota mi bemol en el sexto traste de la cuerda del A. Tocamos esas notas de la cuerda. Obviamente estoy con el primer dedo en la nota mi bemol. Pero ahora debo tocar la nota sol, el tercer traste de la cuerda de mi, luego la nota si bemol en el sexto traste de la cuerda de mi para regresar a este mi bemol. Entonces podría hacerlo así simplemente cambiando rápidamente de una posición a la otra, moviendo rápidamente el primer dedo. Vamos a mirar y escucharlo con la pista. Esta pista del segundo ejemplo y la tablatura y también lo consigues obviamente en mi página web. Bueno, ahora lo que pasa es que lo que acabo de tocar sí funciona, sí lo puedo hacer así. Pero personalmente yo no me siento tan seguro haciendo cambios de posición con un solo dedo. Esto tiene que ser muy rápido para que no pase más que un milisegundo hasta llegar a la otra posición. Yo prefiero preparar este cambio de posición. Y para esto voy a necesitar sostener una nota y cambiar el dedo con el cual estoy sosteniendo la nota. Entonces empiezo la figura igual, pero ahora quisiera tener el cuarto dedo aquí en el mi bemol para tener el primer dedo listo para el sol en el tercer traste. Entonces hago aquí el cambio rápidamente, o sea sostengo la nota y hago el cambio sin que se escuche y ya estoy listo para tocar aquí el sol. Ahora, para el si bemol usaría, yo personalmente preferiría probablemente usar el tercer dedo en este si bemol para tener el cuarto dedo disponible para tocar mi bemol. Y ahora debo tocar nuevamente la figura del bajo que va hasta esta parte del máster, entonces debo cambiar rápidamente del cuarto dedo al primero sin que se escuche para tocar esa parte de la figura. Y así pasa esto que es necesario cambiar aquí para hacer el cambio, para preparar el cambio de posición, hacer este cambio de A aquí en esta nota entre el primero y el cuarto dedo. Porque esta línea de bajo usa dos posiciones. Claro, en un bajo de cinco o seis cuerdas podríamos buscar otras maneras para tocarlo, pero aquí en este bajo de cuatro cuerdas tendríamos que mirar cómo hacemos este cambio de posición. Entonces, como acabo de mostrarte, lo haría probablemente en cualquier momento sin pensarlo mucho, sin estar preparado. Vamos a mirar cómo se ve y cómo se escucha con la pista. Ok, todo bien. Y finalmente quisiera usar este ejercicio para practicar más, para exigir más a nuestros dedos. Y resulta que no sabemos, en cualquier momento podemos usar o necesitar cualquier dedo de la mano izquierda para hacer este cambio. Entonces, para cambiar, para practicar esto, podríamos en ese mismo ejercicio hacer todos estos cambios. Empezamos la figura normal y ahora para cambiar al cuarto dedo, cambio al primero al segundo, luego al tercero, luego al cuarto dedo. Continúo. Ahora, para cambiar el cuarto dedo al primero, cambio al tercero, al segundo, al primero y continúo. ¿Viste? ¿Viste? Eso es un poco ficticio, es un ejercicio. Sería muy chistoso hacer esto en tarima, todo el tiempo tocar así, porque es demasiado esfuerzo. Pero es para practicar este cambio y para lograr que no se escuche este cambio de los dedos. Entonces, voy a tocarlo con la pista. Ahora, me gustaría saber cómo prefieres tú realizar estos cambios de posición. ¿Prefieres hacerlo rápidamente de una posición a otra con el mismo dedo o prefieres también preparar este cambio al cambiar a otro dedo como lo estaba mostrando? ¿O estás usando ambas técnicas dependiendo de la canción? Entonces, déjame tu comentario debajo del video para ver cuál es la opción más popular. Bueno, entonces ya espero verte pronto en otro video. ¡Gracias!